¡Soy el gran porculio! ¡Soy porculete! ¡Necesito papel y para viajete! ¿Me estás amenazando? ¡Soy porculiano! ¡Soy porculiano! ¡No tengo culete! ¡Sí, culete! ¡Gulo, culito! ¡Soy porculinete! ¡Soy porculinete! ¡Necesito papel y para viajete! ¡Soy porculando! ¡Soy porculino! ¡Soy porculinete! Yo soy por culio Debeis que operar con mi culo Si, porque solo hay un culo Si, todo podrá ser mi culo No, 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 no No, 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 no